Si uno de tus propósitos para el próximo año es comprar casa propia, quédate viendo este video. En el Congreso Colombiano de la Construcción nos encontramos con la experta en estos temas y hablamos con ella en ValorAnalytic. Mabel Quintero especializa en créditos para la compra de vivienda y una muy reconocida creadora de contenido. Yo te quería preguntar, ¿qué deben tener en cuenta las personas si quieren comprar su vivienda en el 2025? Bueno, qué pregunta tan chévere porque ya empezamos con los propósitos del 2025. Lo primero, ahí pues van a ver como dos líneas, dos días. Hay personas que ya están listas porque de sus ingresos, pues a pesar de que todavía no generan un ahorro, no tienen un compromiso financiero mensual importante, esas personas deberían dedicarse a educarse y a explorar proyectos sobre planos con un plazo entre 36 a 42 meses, que es en el tiempo en el que pagamos el 30% del valor del apartamento. Entonces, si son empleados, incluyen cesantías futuras, primas futuras y se van a dar cuenta que es muy fácil. Si se enfocan en un proyecto de vivienda que sí adecue al presupuesto, porque tenemos el ojo súper grande. Entonces, ¿por qué advierto todo esto? Porque en esa exploración se van a dar cuenta que se antojan de lo más costoso. Quizás no es por ahí, sea por otra parte. Simplemente es empezar por donde nos corresponda según el presupuesto. Pero en ese camino se van a dar cuenta personas que tienen la intención y quieren, pero están muy sobreendeudados. Entonces, esas personas lo que deben de hacer es empezar a curar como ese aporroncito. Y empezar a curar es entender cómo se gestionan bien las finanzas personales, mejorar las tasas de interés de los créditos, empezar a hacer abonos, generar estrategias para salir de las deudas. Para esa persona quizás la ruta sea más demorada, pero no quiere decir que no puedan. Simplemente es comprender dónde estoy a partir de acá parar y empezar a curar para construir. Entonces, esas personas, mi recomendación es cómo empezar a recibir la información adecuada y empezar a saldar las deudas para poder que ese dinero que se gastaban en deudas les quede para comprar sobre planos y construir su patrimonio. Esas personas que de pronto están esperanzadas en los subsidios, ¿qué se les puede decir para el próximo año? Pues primero que la esperanza no se puede poner a depender de un subsidio. Yo compro porque es mi determinación cambiar, yo compro porque es mi determinación tener una vivienda, pero si hay subsidios o no hay, pues mi decisión no debe depender de eso. Tenemos que tener muy claro para dónde vamos. Hay un montón de subsidios, hay un montón de oportunidades. Iniciando el año se desenvuelvan como todos esos presupuestos entre febrero a abril. Entonces hay muchos, muchos recursos y esos se entregan para la cuota inicial. Pero de pronto muchas personas dicen, pero es que yo todavía no voy a comprar o yo voy a comprar y todavía no me entregan. Pues cuando llegue el momento de la entrega vas a tener esos recursos. Hay unos que son muy fijos, que son los de caja de compensación después de que no lo aprueban. Es como un cheque al portador que van a tener aprobados por 36 meses. Y los del gobierno nacional, que hoy en día se llaman mi casa ya, pues son subsidios que se piden solamente 6 meses antes de la entrega. Entonces no son tan seguros. No se ponen en el plan de pago si lo tienes que dicha, porque también vas con unos beneficios a la tasa de interiores. Pero si no los tienes no puedes dar ningún impedimento. Mabel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Valor Analítico y compartir todo ese conocimiento. Y bueno, un mensajito final. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y la mejor forma de ver el futuro es crearlo hoy y más con la propiedad raíz. Porque la gente siempre habla y dice, ay, eso es tan caro. Y yo, si usted compra ya, usted ya congela el precio. Y esa valorización es la que lo va a hacer feliz a usted y ya no va a seguir diciendo que eso es tan caro.